Estamos en la Puerta de Alcalá para realizar una competición. Nos desplazaremos al Templo de Devot para comprobar quién es el primero en llegar utilizando Uber, Cabify y el taxi tradicional. Allí nos estará esperando nuestro compañero para verificar quién es el primero en llegar y quién ha pagado menos en el servicio. El tiempo de espera del Uber cuando lo pedimos es de 5 minutos. En Cabify, sin embargo, es de 4. Para coger un taxi tan solo hemos tenido que esperar unos segundos. Vemos como Jorge ya ha cogido un taxi de forma aleatoria. Me voy para allá porque ha quedado localizado mal y tengo que irme hasta allá. Pasados unos minutos subimos al Cabify. Hola José Luis. El mismo. Juana, ¿no? Sí. En tercer lugar llega el Uber tras 5 minutos de espera. Hola, buenas, sí soy yo. Han pasado 6 minutos y el taxi ya se encuentra en la Plaza de Alonso Martínez, casi a mitad de camino. Examinamos los servicios. Solo Cabify ofrece agua a sus pasajeros. Tanto Cabify como Uber van por Gran Vía, ahora en obras. Sin embargo, el taxi está prácticamente llegando al destino. Cuando Uber todavía sigue por Gran Vía, el taxi llega a su destino, aunque pagar con tarjeta retrasa la llegada. Comprobamos que hemos sido los primeros. El taxi gana en tiempo. Tan solo 18 minutos con 20 segundos con un precio de 9,80 euros. El mayor de todos. Con Cabify llegamos casi 4 minutos más tarde, a los 22 minutos con 10 segundos. Y el precio menor de todos. 6,31 euros en total. Uber finalmente llegó a los 23 minutos y 20 segundos. Más de un minuto más tarde que Cabify y casi 5 minutos después que el taxi con un precio de 8,91 euros. Por tanto, el taxi gana en tiempo, pero Cabify en precio y en servicios. ¡Gracias!